El Ministerio de Asuntos Sociales de Indonesia informó este jueves que al menos 21 personas murieron a causa de las inundaciones en la región de la capital, donde miles de personas han tenido que ser evacuadas. La gran parte de los fallecidos ocurrieron en Yakarta y el resto en Tangerang, Bekasi y Bogor, ciudades del área metropolitana de la capital en la que viven unas 30 millones de personas, según indicó la Agencia de Gestión de Desastres en un comunicado. Las muertes fueron provocadas por hipotermia, ahogo, electrocuciones, corrimientos de tierra y el derrumbe de casas. Las inundaciones, causadas por las intensas lluvias de los últimos días, obligaron a evacuar a más de 31.000 personas a refugios provisionales e incluso fue necesario suspender este jueves los juicios que se iban a celebrar en los tribunales de la capital. También afectaron a uno de los aeropuertos de la capital, el Halim Perdana Kusuma, que este jueves recuperó la normalidad después de que el miércoles se viera obligado a cerrar y a redirigir todo su tráfico al aeropuerto internacional Suekar, Nohata. Indonesia se ve afectada cada año por las inundaciones y corrimientos de tierra durante la estación de lluvias, cuyo momento álgido transcurre entre diciembre y febrero.